Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hay un programa que tenéis instalado ahí en programación que se llama PyCharm, ¿vale? Lo que más me gusta a mí de mi vida es que yo enseñé con un programa que empieza con Pitch. Py es de Python, que es lenguaje, y Charm, ¿sabéis lo que significa Charm? Encanto, pues le han puesto un nombre bonito. Entonces tenéis el programa, lo abrí, va a tardar un poquito. En mi canal tengo como instalarlo. Si buscáis instalar PyCharm, os viene. De esta manera yo voy a poner en el curso el enlace porque si buscáis un programa y lo descargáis, puede que os encontréis con alguna porquería. A mí hace dos veranos me entró, me descaró un programa de una página que no era buena y me robaron el Instagram y el Facebook. ¿Veis esto, no? Yo había pensado las dos opciones. Bueno. Ahora lo que tenéis que hacer es darle a File, New Project, todavía no, ahora lo hacemos. Os creáis un proyecto con vuestro nombre, el mío sería Ana de Armas y José Luis 4, yo no sé por qué te ríes, en esta ventana. Primero que le da el proyecto, ¿vale? Y una vez que esté creado el proyecto le dais al botón derecho aquí, son muchas cosas, profe, ahora lo hago otra vez. Lo hacemos juntos. New Python 5. Y le voy a poner prueba. ¿Cuál es la prueba que se hace en cualquier lenguaje de programación? La primera vez. ¿Qué programa se escribe? Print o la mundo. Y lo ejecutáis. Play. Ya está. Venga, ya he grabado el vídeo y ahora lo hacemos todos juntos. O sea. La primera vez.